Los concejales de Arauca respaldaron el toque de queda decretado por el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar. Aseguran que es una de las mejores medidas para evitar la aglomeración de personas en horas de la noche. Los concejales del municipio de Arauca le dieron el total respaldo a la administración municipal de continuar con el toque de queda y la ley seca para evitar que el coronavirus se propague en la capital araucana. Totalmente, Carlos. Nosotros, el Centro Democrático, estamos totalmente comprometidos con la seguridad y la salubridad de todos los araucanos. Es por eso que se hace necesario que todos los araucanos hagamos caso al toque de queda. Por favor, araucanos, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, todos aislados en nuestras viviendas. No vamos a salir, no vamos a poner en riesgo la salud de todos los araucanos y de los colombianos. Es por eso que los invito a que cumplamos este toque de queda al pie de la letra. De verdad que necesitamos generar conciencia en todas nuestras familias. Esto va a pasar en el nombre de Dios primeramente. Esto va a pasar y nosotros vamos a lograr recapacitar de muchas cosas que venimos haciendo mal y vamos a lograr tener una mejor sociedad porque esto es un jalón de orejas que nos hace mi Dios para que nosotros actuemos mejor para que hagamos las cosas como se tiene que hacer. Seguimos trabajando con dignidad para Arauca. Para algunos concejales, esta epidemia que se está presentando en todo el mundo no es un juego, es una realidad. Apoyamos totalmente el toque de queda que estamos viviendo en el municipio. Pero esta situación que se está viendo en el país, en el mundo, no es un juego. Es una realidad en la cual tenemos que ser responsables como ciudadanos, como corporados y como araucanos a cuidarnos, a cuidar el bienestar de nuestros niños, de nuestros abuelitos y de nuestra familia. Por eso, con contundencia, apoyo de toque de queda, siento que es una realidad lo que hay que hacer. Hay que hacer las cosas con mucha seguridad, pero sobre todo con mucha responsabilidad ante cada uno de estos casos que estamos viviendo en el país. Máxime, cuando en el municipio de Arauca tenemos cuatro ventiladores para poder, en caso de emergencia, llegar a atender una necesidad. Según los ediles, estas medidas que han tomado los diferentes alcaldes de decretar el toque de queda es una de las mejores prevenciones. Carlos, sí lo apoyamos. Apoyamos esta medida que están tomando los diferentes alcaldes del país. Medida importante para que haya el aislamiento de las personas, para que si alguno de ellos tiene el coronavirus, no se propague y ayude a detener esta pandemia. Entonces, estamos de acuerdo con el alcalde para que los araucanos tomemos conciencia y después de las nueve de la noche nos quedemos en nuestra casa. Y si en el día no tenemos por qué salir o la necesidad de salir a las calles, quedarnos en nuestros hogares y con eso estamos cuidando a nuestras esposas, a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nuestros niños. Tanto la dirigencia política y la comunidad del municipio de Arauca le han dado el total respaldo a las medidas tomadas por el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar.